Muy bien, señores, vamos a continuar con nuestro espacio, vámonos al tema. Abinader propone vender electricidad a Puerto Rico en República Dominicana. Continúan apagones. El presidente Luis Abinader anunció que su gobierno tiene como objetivo generar un excedente en la producción eléctrica suficiente para vender energía a Puerto Rico mediante un cable submarino, un proyecto que se espera concretar para el año 2027. Durante un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario señaló que se ha iniciado la construcción de 2.000 megavatios de generación térmica, lo que permitirá al país contar con un excedente energético superior al 15% para el 2027. Este excedente garantizará una mayor estabilidad sostenible y mejores precios en el suministro de energía. Además, representantes de la empresa Caribbean Transmission presentaron el proyecto Hostos, una iniciativa de interconexión eléctrica entre República Dominicana y la isla de Puerto Rico, la cual podría cubrir hasta un 20% de las necesidades energéticas de la vecina isla. Este ambicioso proyecto se plantea en un contexto en el que los dominicanos continúan enfrentando interrupciones prolongadas y continuas del servicio eléctrico, aunque el gobierno ha atribuido estos apagones a diversos factores como el uso excesivo de energía debido a las altas temperaturas y averías en el sistema, los cuales los ciudadanos siguen demandando una solución inmediata a este problema. Ahí está la noticia, ahí están las imágenes y ahí está la pregunta del día. ¿Piensas que la promesa de un excedente energético para el 27 es realidad, dado el estado actual del sistema eléctrico del país? Esa es la pregunta, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Háganos el feedback y aquí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Muy bien, Gergian, adelante. Bueno, mire, antes de hacer el comentario, que todo el mundo me imagino ya sabe por dónde voy, déjeme saludar de manera muy especial a la señora Bienvenida Vargas Lima y a su esposo, Manuel de León, que son fieles televidentes del programa. Amigo de infancia, Manuel, actor de teatro. Me dice bienvenida, excúseme la indiscreción, bienvenida, que su esposo le gustan nuestros comentarios y la forma en la que lo exponemos. Manuel es un chamán. Sí. Saludos, Manuel. Y para mí es un honor que usted esté ahí siguiendo nuestros comentarios. Saludos muy especial para Bienvenida y para Manuel. La producción del programa de mañana nos propone hoy un tema para que lo comentemos y lo analicemos. Bueno, pues como yo hoy no quiero verme como antagonista, como el malo de la película respecto de esta propuesta que hace a Binader de vender electricidad a Puerto Rico, entonces me voy a circunscribir, porque no quiero hacer un juicio de valor sobre esto. No, no quiero hacer un juicio de valor. Me voy a circunscribir a dos de los 66 libros que conforman la Biblia. Uno de ellos es Mateo y otro Lucas. Cito a Mateo capítulo 7, versículo del 3 al 5. Y dice la Biblia, esa que usan ustedes los cristianos católicos. Entonces, Jesús está conversando con los discípulos y les dice, cito, entonces, ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no tomas en cuenta la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, permíteme extraer la paja de tu ojo cuando mira, hay una viga en el tuyo? Hipócrita, dice Jesús, pues eso era durísimo. Hipócrita le dice, primero extrae la viga que hay en tu propio ojo y entonces verás claramente cómo extraer la paja de tu amigo o de tu prójimo. Eso también está en Lucas capítulo 6, que no sé por qué está en dos libros, pero bien, ya el padre Isaac o el señor obispo me explicarán eso cuando tenga la oportunidad de verle. Entonces, creo que debemos, con esto concluyo mi comentario, creo que debemos primero sacar la viga que tenemos nosotros en nuestro ojo antes de querer sacar la paja que tiene el vecino. Muchísimas gracias. Bien, gracias. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Buenos días, Francis. Amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Y agradecerle a nuestro pastor, padre Freddy de la Cruz, nuestro obispo, por las maravillas que está haciendo entre nosotros. Hemos visto ayer, Jan. Bien. Adelante con el tema, Francis, que te toca. Con la... Sí, ya estoy en mi tema, entonces. Sí, exacto. Déjame hacer lo que me dé mi santa gana ahora mismo. Mi santa voluntad. Mi santa voluntad. Sí. Porque así Dios lo propone. Entonces, yo... Porque dice la Biblia que Dios es el que pone el querer como el hacer. Y esa epidermis tan... Es verdad, déjame expresarse. Déjame ser. Déjame ser. Porque lo primero que debo reconocer es a Dios y lo que está haciendo nuestro pastor, el obispo de esta diócesis, y ver a Gerjan tocar versículos, pasajes de la Biblia, y entronizarlo con su tema. Un abrazo a... Con su tema. Y es que debo reconocerlo, señores. Ay, Dios mío. Ustedes saben. Ustedes lo conocen. Pero te parece... Está haciendo maravilla. ¿Te parece adecuado lo de primero sacar la vía que tenemos en el ojo de nosotros antes de sacar la paja del vecino? Sí. ¿Por qué no tenemos luz? Claro. Porque la verdad es que debemos primero eficientizarnos nosotros. La propia inversión extranjera demanda mucha energía, mucha agua y seguridad jurídica para la propia inversión. Y ciertamente que nosotros requerimos de una eficientización, aunque los promotores, escuché a alguien ayer hablar, de que nada afecta. Ahora, vamos a tener un excedente de un 15%. Qué bueno. Es lo que aspiramos en República Dominicana. Pero a mí me pareció, desde el principio, yo le mandé a ustedes lo que había dicho el presidente en esa ocasión, y se había propuesto la de vender energía a Puerto Rico. Puerto Rico, que es una isla cercana, un pueblo hermano, pero es una entidad norteamericana que está bajo el auspicio, administración o fiducia, preferiblemente, porque la administración es propia, pero el dinero, fiduciariamente, se maneja con Estados Unidos. Y es parte de los 52 estados que el presupuesto de los Estados Unidos promueve, más las que se generan de forma propia dentro de Puerto Rico. Una es la que recibe por ser parte de esa economía, y la otra es la que genera el propio Estado de Puerto Rico en su manejo. Ahora bien, ¿qué puedo yo decirle al presidente cuando tenemos la deficiencia energética? Y qué pena que Fulvio no esté aquí, que podría explicarnos algunos detalles, para poder nosotros presentarnos al mundo como si estuviéramos resueltos, porque ese es el punto. Cuando lo digo en la ONU, aparento que estoy haciendo un recuento de cómo encontré el país y cómo lo tengo hoy. Y dentro de esos que tengo hoy, que ha sido perentorio, porque no es un problema de Luis ni del PRM, tampoco podemos decir que el problema de la energía sea, es un asunto históricamente manejado con una especie de mafia operativa que vive de la energía en la República Dominicana. Entonces, esto, aspiramos a que verdaderamente tener la capacidad para cumplir con nosotros mismos como dominicanos, y que aquí haya estabilidad energética y seguridad energética, para poder entonces nosotros vender los excedentes. ¿Qué nos pasó ayer con Luis? ¿Qué nos explicó? El arroz que se dejó deslizar hacia Haití en toneladas, porque teníamos el excedente, ahora nos está haciendo falta. Bueno, gracias, Francis. Carolina, adelante. Bueno, la verdad que, partiendo de las informaciones que ofrece el presidente, establece una fecha de 2027. Yo me voy a limitar a la realidad que tenemos hoy día. Creo que es un poco... Hay un término indicado para lo que quiero establecer. Hay que ser muy arriesgado para tú hablar de suministrarle energía a otro país en el momento en que se encuentra la República Dominicana, con los apagones, con el va y ven de la luz. Yo creo que el presidente, el enfoque que debe de tener es que va a resolver el problema energético en la República Dominicana, como lo han hecho otros, o dicen otros. Y lo que nos va a permitir vender. ¿Verdad? Correcto. O sea, nosotros tenemos en el país una situación de apagones, que las mismas que suministran energía a las EDES, lo han dicho el presidente, dijo, los apagones no se van a apagar ahora. Entonces, de lo que el presidente debe de estar hablando es de que se van a terminar los apagones en República Dominicana. Es muy osado decirle a una familia, a un comerciante, que depende, como todos, de un aspecto básico como es la energía eléctrica para poder realizar sus labores de manera normal o tener que hacer una inversión extra, como lo hemos debido todos de hacer, para poder tener energía. Y que el presidente le esté diciendo al mundo que en tres años o en dos años en la República Dominicana se le va a estar suministrando energía a Puerto Rico. Lo importante sería, señor presidente, que usted no diga que para el 2027 en la República Dominicana no tendremos apagones que ya no teníamos, que volvieron los apagones y que para el 2027 se van a resolver. Entonces, al país se le dice, nosotros vamos a tener varios años yéndose la luz. Un costo elevadísimo de la factura, que hay gente que le ha subido hasta el 100%, hasta el 200% y un 50%. Cuando se habló de un aumento sistemático periódico y nos lo subieron a todo, a un monto que es casi imposible para mucha gente pagar. Tenemos ese bendito acuerdo que se hizo en relación al tema energético en la República Dominicana. ¿Y qué es lo que ha hecho? Nada. Sencillamente, de un golpe, aumentarle las facturas a los ciudadanos dominicanos. Pero no solo es el aumento, porque si tú tienes un servicio y tienes un servicio de calidad, que si a ti se te daña un equipo, un electrodoméstico en la casa, tú tengas dónde ir, porque fue un fallo o un error de la suplidora de energía. Pero no tenemos ni un servicio de calidad. Tenemos una factura que nos la aumentaron a un 50%, a un 100%, y hay gente que hasta un 200%. No tenemos energía. En la madrugada la luz se fue tres veces o dos, pero en el día de ayer se fue varias veces. Pero la luz está yendo todos los días. Y aquí los funcionarios relacionados al tema energético y el propio presidente dijo que vamos a durar unos añitos sin energía. Pero el presidente está hablando en el exterior de que le va a suministrar energía a Puerto Rico. Qué bien si van a producir todos esos kilovatios. Pero mientras tanto nosotros tenemos un problema aquí serio. De costo elevado cuando se trata a nivel de negocio, con esta calor insoportable, yo no sé cómo se hace la gente, sin energía en la casa. Una factura altísima y encima los apagones. Eso es todo. Amado. Bien. Yo tengo un pariente. Un pecho grande abierto. Un pariente político. Yo tengo un pariente político. Es decir, que es pariente de mi esposa, pero que realmente no es de sangre mía. Que él dice que él no se monta en un motor, en una motocicleta, porque el que se monte en una motocicleta es el diablo que se le mete. O sea, te cambia totalmente. Tú haces cosas que en otro vehículo quizás no lo haces. Y yo traigo eso a colación porque parece ser como que algo pasó con Abinader cuando fue a la ONU. Porque él dijo cosas ahí. ¿Tú dijiste eso? Claro. ¿Cuándo? Ayer tú lo dijiste. Pues mira, coincidimos. Porque hay una cosa. El tema de la energía eléctrica, el tema de la electricidad. ¿Qué otra cosa fue que dijo? Lo de... Los accidentes de 4.000. Sí, los accidentes de 4.000. Lo de los haitianos. Los haitianos. 124.000 nada más. O sea, cuando usted dice, pero venga, que hay que ver lo que le entró. Se le metió el diablo al presidente allá en la ONU. Tuvo otra oposición muy importante que debemos apoyarla. Pero déjame decirte una cosa. Con respecto a los haitíos. Yo acabo de enviar, yo he dicho aquí en más de una ocasión y lo he mencionado, Abinader es un mentiroso patológico. No, no, no. Pero claro que sí. Yo voy a pedirle a José, José, ponme esa... La cosa que yo critico una... No, no, no. No, pero es el que lo está diciendo. Eso soy yo que lo estoy diciendo. Es el que ha amado que lo está diciendo. Eso eres tú. Si tú no lo quieres decir, eso es un problema tuyo. Pero para mí, él es un mentiroso patológico. Pónganme una imagen que mandé ahí de lo que es la definición de pseudología fantástica. Dios amado. Miren, tranquila. La pseudología fantástica se caracteriza por el arte de mentir de modo fluido con aires de grandiosidad para crear un personaje más aceptado por la sociedad. El paciente es conocedor de sus mentiras aunque finalmente termina por aceptarlas e integrarlas a su realidad. Punto. Terminé mi comentario. Pero amado José Rosa, usted dice que el presidente es eso. Pero quizás él tiene una información que le permite. Léelo y analízalo que tú tienes suficiente neurona para leerlo y analízalo. Sí, miren, miren. Pero seguro son los asesores que le pasan esa información y él no lo sabe. Oye, no importa lo que se ve es que es él. Entonces, léelo, analízalo y mira a ver si le cabe el traje a Luis Abinader el corona. Miren, miren, salvo que hayan cambiado porque uno tiene que hacer la tarea, salvo que haya cambiado las condiciones geográficas de aquí a Puerto Rico, se hicieron estudios porque eso no es un proyecto de Abinader, es un proyecto viejo, se hicieron estudios y se entendió que no era viable el tema de venderle energía eléctrica a Puerto Rico por el tema de los movimientos del mar hacia esa zona que era incluso más fácil comprarla a través de Miami a Estados Unidos porque la producción de ellos es mucho más barata y que en el caso de vender nuestro país más cercano y más factible sería Haití para venderle energía eléctrica, pero para eso tendríamos que tener por lo menos tres o cuatro punta catalina más. Tres o cuatro punta catalina más porque a usted le van a decir que sí, que la energía eólica, que energía renovable, que energía, eso es mentira. Ustedes van a Japón que están, nos llevan años luz y la mayoría son plantas a carbón o a energía nuclear. Mire, yo de eso no sé un carajo, pero hay una situación que es lógica. Imagínate tú un cable que vaya de la República Dominicana a Puerto Rico. ¿Qué cantidad de vatios o de kilovatios pasarían por ahí? Segundo, el agua es una extraordinaria conductora de la electricidad. ¿Tú te imaginas que ese cable por alguna razón se rompe en algún momento lo que pudiera pasar en el mar? Digo yo. No, porque eso es más que probado porque en el mundo hay otras conexiones marítimas. por eso es que le llaman energía fría. Es decir, que tiene una condición y una seguridad. De hecho, la fibra óptica ha viajado. Sí, pero la cantidad de electricidad que pasa por una fibra óptica no es la misma que pasaría por un cable. Esa es una energía fría, la de esa energía. Pero el tema es que aquí tenemos ahora mismo un déficit de producción de energía. Es lo primero porque no tenemos energía suficiente para cubrir todo el país y luego tenemos un déficit de distribución de energía que gran parte de la energía que se produce se pierde en el camino. Tú le estás proponiendo vender el arroz y la bichuela de tu casa sin averiguar si eso te encanta. No, no, la bichuela que tú no tienes. Amado, para tú poder vender energía, tú tienes que decir, bueno, yo tengo el arroz de un mes y me está sobrando medio saco. Como yo no voy a consumir ese medio saco y se me va a perder, entonces yo voy a vender el medio saco que me está sobrando. Pero tú tienes que tener ese medio saco que no lo tenemos ahora mismo. Pero tienes que tener seguridad de que el saco va a volver el mes que viene. Miren, en dos años no lo vamos a tener. de estrés. Entonces, ¿qué pasó? Y a la gente que nos ve, que este es el tema que nos escriban, ustedes recuerdan que en diferentes momentos establecían, desde el señor Morrison, el director general de The Norte, de toda la zona, establecieron que los apagones eran por las tormentas, por la temporada ciclónica, por el alto consumo. Entonces, ¿hoy por qué es? Siempre ha dado una excusa. Y recuerdan ustedes que ellos decían, no, que para el lunes tenemos la situación resuelta de los apagones. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Pero han pasado muchos lunes y peor aún, lo que ha pasado o sucedido, más bien, es que se han intensificado los apagones. Entonces, pasó de lado ya la temporada ciclónica, el alto consumo, un exceso de consumo, que era lo que ellos establecían y que eso era la situación que estaba causando que se la llevaran, la energía. Pero ¿y ahora? ¿Qué tenemos para los apagones? ¿Qué respuesta dan ellos? De ineficiencia. Mira, a mí me hubiese gustado que estuviéramos hablando, haciendo énfasis en lo que ha dicho Luis Abinader como presidente de la República Dominicana y como responsable de la política a seguir con la economía que tenemos y es el tema migratorio. Siguen insistiendo con ese mamotreto de ley sobre tráfico y trata de personas. ¿Qué convertir en un en un bar de desrefugiados la República Dominicana y nosotros tenemos que apoyar todo acto que tienda a defender nuestra identidad y nuestra nacionalidad? El presidente ha hecho lo correcto en sus comentarios y si no van a ayudar a Haití a recuperarse en Haití, la República Dominicana hay que hacerle énfasis allá. No puede. Yo tengo una primicia, pero si seguimos también diluidos dejando esto pasar, nos están jodiendo. En el día de ayer me pasan la información de la orden departamental 33-24 donde el señor Luis Gabriel Ventura Regalado quien es el actual presidente de la sala capitular de San Francisco de Macorís fue nombrado designado como director de la Oficina de Gestión Inmobiliaria del Miner. Eso es ilegal. Totalmente. No, yo no sé. Yo estoy dando la información de acuerdo a esa orden departamental donde Luis Gabriel Ventura ha regalado este designado como director del Departamento de Participación Comunitaria. No, no. Este... Que renuncie a la regiduría. Director, corrijo, corrijo, corrijo. Director del Departamento de Participación Comunitaria del Minero. Mira, yo te voy a decir algo. Perdón, Yerlán. Bajen un poquito la música, muchachos. Perdón, Francis. Mira, en este país tiene que acabarse este relajo. Para mí es un abuso y una falta de respeto hacia el ciudadano que va a las urnas a votar. Aquí la gente va a hacer fila porque entiende que un ciudadano los representa, pero solo es para ocupar o ganar ese puesto y luego movilizarse a otras instituciones. Eso es poner la gente de relajo. Y no es la primera vez el caso de este joven. Señores, pero por Dios, vamos a descontinuar esa práctica. Si por usted votaron para ponerlo en un puesto representativo de regidor, de legislador... Se puede renunciar. Pero no que no se renuncie, que se supone que para eso es que él está en esa posición. La gente votó por él, amado. Está bien, pero puede renunciar y cumplir con la ley. Mira lo que pasó en La Vega. La Vega completa de relajo la pusieron a votar por Kelvin Cruz para que entonces llevárselo para otro lado. No, por la vice síndico. No. Ahora hay un lío en la vez, ahora no encuentran a quién poner. ¿Tú sabes qué es lo que hacen para garantizar los puestos y si tienen la gente para luego irse? Bueno, señores, vamos a hacer contacto con nuestros televidentes a través del WhatsApp, Carolina. Estuvo cogiendo pique temprano. Bueno, desmoléstate. Este país hay que adecentarlo, señores. La gente merece el respeto. Aquí va a haber que hacer una reingeniería que es. Ojalá, logramado. Morena de los Piantini, vamos a iniciar ahí en pantalla. Piensa que la promesa... Siga votando por cualquiera. ¿Piensas que la promesa de un excedente energético para 2027 es realista dado el estado actual del sistema eléctrico del país?